Como una superheroína inmortal, Diana Prince pasa su vida con todo tipo de amigos y enemigos. Pero ya sea que se enfrente a un dios de la guerra o a un delincuente común, ella resuelve sus enfrentamientos con compasión, gracia y un lazo dorado. Estos son los personajes de Mujer Maravilla 1984 con más significado de lo que pensabas. Al inicio de Mujer Maravilla 1984, vemos el apartamento de Diana en Washington DC lleno de libros de arqueología y antropología, además de algunos recuerdos de la película anterior. Una foto en blanco y negro parece la celebración de una boda que reunió a los comandos que la ayudaron durante la Primera Guerra Mundial, Samir, Charlie y Chief. Pero otra foto muestra a Diana algunos años después de la guerra, parada frente al horizonte de la ciudad, junto a Eta Candy, una amiga de aquellos días. Eta usa lentes y se ve más gris en comparación a Diana, quien obviamente se ve sin cambios. Pero la actriz acreditada como Eta en Mujer Maravilla 1984 sigue siendo Lucy Davis la misma actriz de la película del 2017. En los cómics, Eta era la mejor amiga de Mujer Maravilla, una oficial de la Fuerza Aérea convertida en agente de gobierno. En la película del 2017, es la secretaria de Steve Trevor, la que llevaba torpemente la espada y el escudo de Diana, y a quien le gustaba su combatividad. Pero Eta prefería usar sus principios para luchar mayormente. Antíope, la líder militar de las Amazonas de Temisira y su mayor guerrera, murió en Mujer Maravilla del 2017, pero un flashback le da vida de nuevo, nuevamente interpretada por Robin Wright. A Wright le encantó hacer de Antíope la primera vez, según dijo para Screen Rant, ¿Cuál es el mensaje de Mujer Maravilla que es tan oportuno? Que tenemos que hablar más de estos temas de amor, igualdad y justicia. En Mujer Maravilla 1984, Antíope le da a Diana una lección sobre la honestidad. Antíope, la hermana de la mamá de Diana, la reina Hipólita, introduce a la joven Diana en un concurso atlético de gimnasia, natación, equitación y tiro con arco. También le da un pequeño consejo, tanto para la competencia como para la vida en general. Diana se adelanta en la competencia por un tiempo hasta que una rama la derriba de su caballo. Pero ella baja una colina y toma un atajo para alcanzar a su caballo, pero Antíope la detiene antes de que llegue a la meta. Entonces le dice a su sobrina, No estás lista para ganar, y no tienes por qué avergonzarte de eso. Ningún héroe verdadero nace de la mentira. Las sabias palabras de su tía quedan con Diana por muchos años, al igual que su tiara, que Hipólita le dio a Diana antes de que se fuera de la isla en la película del 2017. Bárbara Ann Minerva, más conocida como Cheetah, es enemiga de la Mujer Maravilla. En los cómics, Bárbara es una arqueóloga y profesora interesada en la civilización de las Amazonas. Diana y Bárbara se hacen amigas, pero su amistad empeora cuando Bárbara va a una expedición para investigar al antiguo dios Úrscar Taga. Úrscar Taga captura a Bárbara, y ella acepta, con la promesa de la inmortalidad, ser la nueva guardiana de su tribu. Bebe una poción que la convierte en un humano felino con piel naranja, manchas negras, garras y cola. Aunque Mujer Maravilla 1984 cambia en gran medida esta historia de origen, conserva ciertos elementos, en particular la amistad entre ambas. En la película, Bárbara es una geóloga torpe, gemóloga y criptozoologa que admira la belleza, la fuerza y la capacidad de Diana de caminar con tacones con estampado de guepardo. Después de que el FBI pide al Museo Smithsonian que identifique ciertas reliquias, una de las cuales es una piedra que concede deseos, Bárbara pide el deseo de ser como Diana y así gana supervelocidad, fuerza y agilidad. Pero, tal como en el cuento La Pata del Mono, los deseos implican malas consecuencias, pero aún así Bárbara no renuncia a su deseo, decidida a no volver a ser como antes. El hombre de negocios Maxwell Lord apareció en el universo DC en la década de los 80, en un momento en que los cómics desempeñaban un papel clave en la organización del equipo de superhéroes conocido como la Liga de la Justicia Internacional. Durante el evento de crossover de la década del 80, llamado Invasión, se muestra que Lord era un metahumano con habilidades de control mental. Pero su historia también incluye afiliaciones al cuerpo de linternas negras, los Illuminati y los extremistas. Dicho esto, la directora de Mujer Maravilla 1984, Patty Jenkins, dijo para People que su versión de Lord está más inspirada en controversiales empresarios como Bernie Madoff y Donald Trump. Pedro Pascal, que también es protagonista de The Mandalorian, interpreta a Lord como un empresario petrolero de gran ambición que está desesperado por demostrar que no es un perdedor. Y este personaje también tiene un hijo joven que lo ama tal como es. Pero Pascal, que interpretó también a Oberyn Martell en Juego de Tronos, tiene otro vínculo con la Mujer Maravilla. Apareció como el personaje llamado Ed Indelicato en el inédito piloto de TV de Wonder Woman del 2011, que estuvo protagonizado por Adrian Palicki como Diana. Steve Trevor Steve Trevor fue el interés amoroso de Mujer Maravilla desde la década de 1940, por lo que tuvo sentido introducir el romance entre Steve y Diana en la película del 2017. Y Chris Pine tiene una química tan natural con Gal Gadot que, aunque su personaje murió, los cineastas quisieron traerlo de vuelta de alguna forma. A pesar de que el regreso de Steve desafió a la muerte, tuvo sentido para los personajes y para los actores. Pine dijo para Entertainment Weekly, Diana no quiere traer a Steve de vuelta de la muerte en Mujer Maravilla 1984. Ella solo pide el deseo de poder verlo de nuevo. Pero no se volvió a enamorar desde que estuvieron juntos en la Primera Guerra Mundial, y todavía lo extraña mucho. No te diremos exactamente cómo terminan las cosas con esta pareja, pero digamos que Steve hace latir de nuevo el corazón de Diana. Cuando Steve Trevor vuelve de la muerte, su espíritu habita en el cuerpo de otro sujeto, que aparece en los créditos como Hombre Apuesto, término que, de seguro, Christopher Polaja considera muy simpático. Cuando Steve y Diana se reúnen por primera vez, el Hombre Apuesto le da un reloj y repite sus palabras de despedida de la película del 2017. Ese momento desconcertante se convierte en algo mágico cuando el hombre se transforma en el Steve que llama. Pero la película y Un Espejo dejan claro que, mientras ella y el público ven a Pine como Steve, el resto de las personas ven al Hombre sin nombre. Mujer Maravilla 1984 no proporciona ninguna información sobre este sujeto, pero Polaja es un rostro familiar por derecho propio. El actor apareció en series de televisión como Mad Men, Castle y Bowlers. También estará en la tercera película de Mundo Jurásico, Mundo Jurásico Dominion. En una secuencia de acción, Diana y Steve persiguen un convoy militar que protege a Maxwell Lord, quien, a través del poder de la Piedra de los Sueños, adquiere tanto el petróleo como los guardaespaldas del Emir Saeed Bin Abydos, interpretado por el actor Amro Waqqed. Lord se sentía celoso del Emir, que apareció en la portada de una revista más o menos al mismo tiempo que los planes poco efectivos de Lord parecían ser poco más que un esquema Ponzi. El Emir al principio se burla de la idea de que Lord pudiera ofrecerle lo que quisiera, luego mira la ciudad de El Cairo en Egipto y desea que sus tierras ancestrales puedan ser devueltas. La película no explica la política detrás del deseo del Emir, pero le es concedido en un abrir y cerrar de ojos, causando el caos para la gente de la región. Aunque su papel es breve, tal vez reconoces a Waqqed, que es nativo de El Cairo, como el padre del comediante Rami Youssef, en la serie de comedia de Hulu, Rami. Waqqed también apareció en Siriana, Lucy, Geostorm y en la serie Marco Polo de Netflix. Diana tiene varios compañeros de trabajo en el Museo Smithsonian, pero una en particular se destaca por tener un vínculo con Kristen Wiig. Natasha Rothwell hace de Carol, quien ignora a Bárbara Minerva, aunque Bárbara le recuerda que fue ella quien la contrató. Carol aparece brevemente, presentando a Bárbara y Diana y avisándoles que el FBI quiere la ayuda del Smithsonian para identificar varios artefactos recuperados, incluyendo la Piedra Misteriosa. Rothwell es una veterana tanto delante como detrás de cámaras. Apareció en TV y en películas como Sonic, la película Brooklyn Nine-Nine y en DuckTales. Es la voz de Sam Althon, una empresaria búho y alcaldesa de St. Canard. También es editora ejecutiva de la comedia de HBO Insecure y fue escritora en Saturday Night Live del 2014 al 2015 durante el apogeo de Wiig. Seguro Carol no identifica a Bárbara Minerva a primera vista, pero Rothwell y Wiig sí intercambiaron algunas historias de SNL. En Mujer Maravilla 1984 aparecen varios actores que tienen otras apariciones en la cultura pop. Uno de ellos es Stuart Milligan, que hace del presidente de los Estados Unidos. El verdadero presidente en 1984 era Ronald Reagan, quien en ese entonces era la persona de más edad nominada por un partido importante para ser presidente. Pero Milligan ni siquiera trata de imitar a Reagan, aunque hace su papel directamente. El presidente encuentra un espacio en su calendario para una reunión con Maxwell Lord gracias a los deseos de Lord. Diana intenta interceptar a Lord en la Casa Blanca, lo que lleva a una secuencia de pelea contra una bárbara con poderes y el servicio secreto, con Steve ayudándola. Si Milligan te resulta familiar, tal vez es porque él hizo del presidente Richard Nixon en el 2011 en Doctor Who. También hizo del coronel Stark en la miniserie animada del 2009 Doctor Who Dreamland y apareció en otras películas de ciencia ficción como Sky Captain y El Mundo del Mañana y Outland. Mujer Maravilla 1984 le da a Diana tanto su traje icónico como su armadura de oro con alas, en referencia a la armadura de batalla ceremonial que el artesano amazónico Palas creó para ella como protección extra para cuando se enfrenta a villanos demasiado poderosos. Pero en la película, esta armadura tiene una historia de origen diferente. La reina Hipólita le cuenta a una joven Diana sobre una amazona llamada Asteria que vistió la armadura dorada para proteger la retirada de sus hermanas a Temisira cuando dejaron el mundo de los hombres. Diana le cuenta esto más tarde a Steve explicándole cómo recuperó la armadura dorada de Asteria durante sus años de trabajo con las antigüedades. Diana luego usa la armadura durante el clímax de la película. Pero una escena post-crédito revela que Asteria no murió protegiendo a las Amazonas. Ella también estuvo viviendo en el mundo de los hombres, interpretada por Linda Carter, la Mujer Maravilla original de la serie de los 70. Este cameo es un tributo a Carter que, en el DC Fandom del 2020, agradeció a Jenkins y a Gadot por su interpretación del personaje. Según Carter, la Mujer Maravilla de Jenkins y Gadot hizo que su hija finalmente entendiera de qué se trataba esta heroína. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus películas de superhéroes favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Gracias. 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 Gracias.